Estímulo de la iniciativa legislativa al Gobierno de la Nación para modificación de la ley del indulto a cargos públicos formulada por doña Presentación López Piñero del Grupo Parlamentario Socialista. Para la presentación de la iniciativa en nombre del Grupo Parlamentario Proponente, tiene la palabra la señora López Piñero. Gracias, presidenta, consejera, señorías. Bien, voy a intentar levantar un poco el tono. Por favor, si es posible, si pueden desalojar y… Vale, muchas gracias. Gracias, presidenta. En casos excepcionales, la estricta aplicación de las leyes puede producir resultados injustos. El indulto es un mecanismo que permite dar solución a tales supuestos. Puede discutirse qué poder del Estado debe ser competente para su otorgamiento y a través de qué procedimiento. Pero lo que no es susceptible de discusión es su carácter excepcional y su finalidad correctora de tales resultados. Al instrumentalizar el indulto para la consecución de fines ajenos a los que lo justifican, el Gobierno dinamita la división de poderes y usurpa el papel del Poder Judicial, trasladando a la Judicatura un mensaje inequívoco de desprecio al situarla en una oposición subordinada en el orden constitucional. Doscientos jueces firmaron estas declaraciones que acabo de decir en un manifiesto titulado «El indulto como fraude en defensa de la independencia judicial y de la dignidad». Lamentablemente han sido muchos los casos de indultos parciales o totales que se han sucedido en nuestra democracia, muchos de esos sin sentido y, por supuesto, no entendidos por la sociedad porque no había justificación alguna. Ese es el debate público que hay en la sociedad española, la creencia de que el indulto se ha convertido en un mecanismo de abuso por parte de los distintos gobiernos. Y sí, digo distintos gobiernos. Esta figura, existente en otros países de nuestro entorno, como Alemania, Francia, Italia, Irlanda, Reino Unido, incluso Estados Unidos o Canadá, ha sido usurpada en su uso en nuestro país. Así lo entendemos desde el Partido Socialista, reconociéndolo públicamente, asumiéndolo y proponiendo su reforma. Desde el inicio de la democracia han sido indultados más de 17.600 ciudadanos en nuestro país. Los delitos más perdonados por número son los delitos de tráfico de drogas, lobos y delitos menores, seguidos de los cometidos contra la Administración Pública. Sin embargo, porcentualmente, los indultos por delitos contra la Administración Pública, que son los que castigan la corrupción, representan un porcentaje más elevado. Son precisamente estos perdones a empresarios, a políticos, a banqueros o a altos cargos en general, los que crean un mayor rechazo entre la sociedad. Desde el año 2000, años en que comienzan a publicarse estadísticas sobre la concesión de los indultos, son más de 200 los políticos que han sido exonerados por los distintos gobiernos de las penas impuestas por la justicia, principalmente derivadas de malversación, cohecho o prevaricación. La corrupción percibida se refiere, sobre todo, a una forma de hacer política basada en la constante intromisión de los intereses particulares en la toma de decisiones políticas con efectos muy perversos para el bienestar colectivo. El 77% de la población española cree que la corrupción es parte de la cultura de los negocios en nuestro país. La lucha contra la corrupción, por tanto, debe ser una prioridad, porque los españoles y las españolas así lo sienten. Desde el PSOE tenemos un compromiso claro y firme y numerosas propuestas con esta clara dirección. Tolerancia cero frente a la corrupción. Es por eso que traemos esta iniciativa, que lejos de parecer interesada, intentando responder a la necesidad de actualizar nuestro ordenamiento jurídico al siglo XXI, a las demandas ciudadanas y la garantía del buen uso de, en este caso, el derecho de gracia, entendiendo desde el PSOE, como también lo entiende así la Judicatura Española, que es una figura necesaria. Traemos, por tanto, la propuesta de reforma de ley de 18 de junio de 1870 de reglas para el ejercicio de la gracia de indulto. Ley que está ahí desde 1870 y que, aplicada tal y como está, ahora está dañando el sistema. Más concretamente, la confianza de la ciudadanía en el sistema. Y si tenemos déficit de algo en estos tiempos, precisamente es de confianza en el sistema. Desde el Partido Socialista creemos que tenemos que afinar esta pequeña norma para que el sistema en su conjunto chirríe menos de lo que actualmente lo hace. Espero, señorías, que no crean que mi partido trae aquí un debate al uso, un debate temporáneo, un debate interesado, ni mucho menos, señorías, ni mucho menos. Lo traemos con mucha altura de miras y mucha responsabilidad. Es un debate necesario. Entra dentro de esas reformas imprescindibles para nuestro país, imprescindibles para modular, para reformar las normas y las formas del sistema político español. Podría entrar dentro de tantos y tantos cambios que debemos hacer. Y no digo tenemos, digo debemos hacer y que espero que se haga. Así también lo están esperando millones de ciudadanos y ciudadanas que esperan un cambio que deseamos desde mi grupo parlamentario comience la semana próxima. Hay motivos para ello, señorías, hay muchos motivos. Así pues, proponemos en esta iniciativa la modificación para que jamás se proceda a la concesión de un indulto total o parcial cuando se trate de delitos cometidos por una autoridad en el ejercicio de su función o cargo público o prevaliéndose del mismo con la finalidad de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero. O lo que es lo mismo, que no se pueda indultar a un corrupto. Les digo una cosa, señorías. Me da lo mismo lo que digan en esta tribuna si lo que pretenden es entrar en una batalla del Itúmás. Lo digo con toda la sinceridad y el respeto del mundo. Y digo batalla, porque entraríamos en eso. Espero que no y creo que no, que no será una batalla, sino que será un debate. Que efectivamente sea un debate sobre lo que se ha hecho más respecto a las figuras de gracia, respecto a la necesidad de rectificar y cambiar su ejercicio. Que sea un debate útil y rico sobre las reformas necesarias para no solo actualizar nuestro ordenamiento, sino también para acercarnos a las demandas ciudadanas y recuperar su confianza hacia las instituciones, hacia los poderes del Estado. Desde el PSOE venimos sin complejos a decir que a partir de ahora, desde ya, se prive al Gobierno, sea del color que sea, de conceder indultos a corruptos, sean del partido que sean. No hay término medio. O estás con la corrupción o estás contra ella. Los socialistas tenemos muy claro dónde estamos. Y estamos con la sociedad española. Sociedad que nos está reclamando a gritos que hagamos algo para que no pierdan definitiva y totalmente la esperanza en el sistema. Que vean y sientan que en este país todos somos iguales y que quien la hace la paga. Que los políticos no somos una clase especial inmune a la justicia. Para esto, señorías, y hago una pequeña nota, también habría que reformar cuestiones tan importantes que hemos debatido en esta Cámara, como, por ejemplo, la eliminación de los aforamientos. Cada vez que se destapa una trama de corrupción, hay miles de españoles que sienten que se hace justicia. Ese día, miles de españoles y españolas recuperan, aunque sea un poquito, la confianza en el sistema. Demostrémosles que estamos con ellos, que somos los mismos, que nos medimos por el mismo trasero y que somos impasibles e intolerantes frente a la corrupción. Quiero destacar la otra intención de esta iniciativa, que es la justificación, la motivación del propio indulto. La justificación que se hace del ejercicio de esta figura en todas las opciones posibles recogidas en la ley, es decir, esa motivación del indulto que se concede. Pensamos que hay que establecer una cierta supervisión de la actuación del Gobierno en esta materia. Por ejemplo, todos nos acordamos del indulto que se concedió al kamikaze de Alcira, un vergonzante indulto. Con esto no queremos decir que la concesión del indulto esté sujeta a autorización judicial, solamente queremos que se cumpla la ley del indulto. El propio artículo 11 de la ley así lo dice. Para la concesión del indulto deben existir una serie de razones que la propia ley recoge, razones sine qua non, y, sin embargo, no está previsto que nadie vele o supervirse la existencia de esas razones constitutivas del indulto. Por eso entendemos que se debe publicar en el Boletín Oficial del Estado el decreto de concesión de indulto, donde se recoja de forma motivada la existencia de algunas de esas razones, para evitar que en ese ámbito de discrecionalidad que tiene la Administración y que, por tanto, ejerce el Gobierno y que no discutimos, se convierta en arbitrariedad, porque una cosa es la discrecionalidad y otra la arbitrariedad. Ese decreto debería mencionar siempre de manera expresa el delito cometido, el grado de ejecución de la pena alcanzada, el título de la imputación, la pena principal en que recaiga la gracia, el origen de la solicitud del indulto, es decir, saber quién lo pide y, por último, claramente los motivos que puedan justificar ese indulto. No vamos en contra, señorías, del espíritu de la figura del indulto, que es una medida graciosa y lo sabemos. Vamos a favor de dos cuestiones muy concretas, el cumplimiento estricto de la propia ley, pero también la mejora de la ley. ¿Quién debe velar por la aplicación estricta de una ley? Pues aquellos a quienes nuestra Constitución otorga tal condición, los propios jueces. Por ello, entendemos necesario que el magistrado o tribunal que dictó la sentencia considere que existen las razones ciertas de justicia, equidad o utilidad pública. Queremos que el órgano encargado de velar por el cumplimiento de las leyes vele también por el cumplimiento de esta ley. Si no, nos encontraríamos ante una ley que queda fuera del control judicial, una ley que, otorgando un poder al Gobierno, permite que sea el propio Gobierno el que decide si la cumple o no. Y esto no tiene cabida en un Estado de derecho como el nuestro. Señorías, tenemos una gran oportunidad, otra más, para decir bien alto a aquellos que no creen en el sistema que el sistema funciona, que todavía tiene la agilidad necesaria para adaptarse a las necesidades y demandas de la gente, que no hace falta insultar para avanzar, que no hace falta derribar, asaltar ni rodear nada para mejorar, que solo hay que escuchar mucho para legislar bien y que cuando la gran mayoría de la sociedad dice algo y dice que algo va mal, es que quizá vaya mal. Voy concluyendo. Tenemos la necesidad de modificar esta antigua ley del indulto. Pretendemos mostrar a la sociedad que de verdad estamos luchando contra la corrupción que sigue generalizándose de manera peligrosísima y vergonzante en nuestro país. Estamos diciendo que gobierne quien gobierne, ya no puedan concederse indultos de gracia a condenados por corrupción. Ya no habrá arbitrariedad en la concesión de indultos, habrá una motivación justificada. En esta iniciativa, que ya está registrada por parte del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, una proposición de ley de reforma de esta ley de indulto, recoge algunas de las cuestiones que el Grupo Parlamentario Popular plantea en la enmienda. Por tanto, entendemos que es positivo incorporar a las dos esencias básicas de la iniciativa, que es que no se pueda indultar a personas por delitos de corrupción y que haya una necesidad de motivación y de justificación en el decreto, que se incorporen los dos motivos, añadiendo alguno más que, como digo, plantea el Grupo Parlamentario Popular, que sería el que tampoco se pueda indultar por delitos sexuales a personas condenadas por maltrato, añadiendo también por delitos de terrorismo, es decir, personas condenadas por causas de terrorismo, y que esto sea una cuestión de ya. Es decir, que ya el Gobierno, sea cual sea el Gobierno que finalmente, en este proceso apasionante que estamos inmersos, no proceda a aplicar ningún tipo de indulto, aunque la ley todavía no se haya modificado. Voy a pasar la transacción que tienen los grupos políticos a la mesa y, para concluir, señorías, no dejemos pasar más tiempo, comprometámonos con la limpieza democrática, con la regeneración. No hace falta esperar a mañana para evitar que el egoísmo y la pillería de algunos siga manchando la imagen de la política. Señorías, desde el Partido Socialista creemos en la construcción de un espacio común de cambio, donde esa limpieza, esa tolerancia cero a la construcción, sea una realidad inmediata. Un escenario donde puedan confluir propuestas asumibles por todas las fuerzas políticas, sobre todo aquellas que queremos representar un cambio. Y ese cambio… Tiene que ir concluyendo, señora vicepresidenta. En ese cambio y en ese escenario estará el Partido Socialista con la mano tendida. Muchas gracias. Gracias, señora López-Mirás. En el turno de la presentación de la enmienda parcial 948-93, formulada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor López-Mirás. Gracias, señora presidenta, señorías, público que nos acompaña. He de manifestarle mi sorpresa, por su intervención, señora López, mi sorpresa positiva y grata. Y le anuncio ya que con intervenciones como la suya, ni por mi grupo ni por mí, va a encontrar una réplica basada en el ITU-MEAS y en las acusaciones. Creo que es lógico que hablemos hoy de esta cuestión, porque estamos hablando de reformar una ley de 1870. Y, claro, estamos en 2016. Y, además, una ley que recoge un derecho que se basa en el derecho de gracia del emperador legitimado por Dios. Yo creo que ya va siendo hora, quizás, de que abordemos esta reforma. Es cierto que el Partido Popular cree que tenemos que abordar una reforma profunda de esta ley para adaptarla a los tiempos actuales. Que, en ocasiones, no se ha ejercido como se debiera este derecho de gracia, este derecho de indulto. Pero sí que es verdad que también podemos recordar y nos vienen a la mente casos en los que está plenamente justificado este derecho de indulto. Como podemos recordar, en 2013, el indulto que el Gobierno aplicó a esta madre que utilizó una tarjeta de crédito que se encontró para comprar comida y pañales a su hija. Y, bueno, fue condenado a más de un año de prisión. Por lo tanto, es un derecho que, en ocasiones, sí que es útil. Y, al igual que expresaba la señora López, pues nosotros también creemos que hay que reformarlo, pero que tiene su utilidad. El Gobierno del Partido Popular, en esta legislatura, ya anunció que estaba trabajando en una reforma amplia e integral de este derecho de indulto. Y, mientras tanto, mientras que no se llevara a cabo esta reforma, o no se llevara a cabo esta reforma, se comprometió, y lo está haciendo, a no indultar, y en esta legislatura así ha sido, a no indultar a ningún cargo público que haya sido condenado por corrupción. Ni tampoco a no indultar, y así lo ha hecho, a ningún cargo público que haya sido condenado por un delito de los llamados sexuales, aquellos que van contra la libertad e indemnidades sexuales. Ni a ningún delito de maltrato. Son estos llamados delitos que tienen determinada y acentuada esta repugna social y que los cargos públicos, pues, deben de tener, si cabe, aún más impecable y demostrable su honestidad, su dignidad y, bueno, pues, su civismo. En 2014 también me gustaría destacar que el Gobierno de la Nación tan solo admitió el 1,05, los indultos que se solicitaron, y que todas contaron con el parecer favorable del Tribunal Sentenciador y del Ministerio Fiscal. Y, además, y esto a pesar de pedirlo en esta modificación de la ley, también se está haciendo, pero, bueno, lo bueno, si abunda, no es problema, en la Ley Orgánica 1-2015, de 30 de marzo, aprobada también esta legislatura, como dijo en 2015, que modifica el Código Penal, la disposición adicional tercera, nos dice que el Gobierno cada seis meses deberá enviar al Congreso el informe sobre la concesión y denegación de los indultos. Estamos también de acuerdo en todos estos aspectos. Es cierto que algunas de las modificaciones que aquí se introducen, y estamos plenamente de acuerdo, como la de que se solicite la motivación de la concesión del indulto, fue eliminada la reforma de este derecho en 1988 por el Partido Socialista. Pero, si rectificamos y entendemos que se debe pedir esta modificación, y estamos de acuerdo, y, además, el parecer favorable del Tribunal Sentenciador y del Ministerio Fiscal, nosotros lo apoyaremos. Y por eso estamos de acuerdo con la iniciativa del Grupo Socialista, pero nos gustaría ir más allá. Y es una enmienda que ya hemos introducido, de la que ha hablado la portavoz del Grupo Socialista, y que, en definitiva, va más allá y lo que hace, de alguna forma, es recoger lo que ya está haciendo el Gobierno de la Nación. Y, en primer lugar, es que no se indulte a cargos públicos condenados por corrupción, como establecía esta moción, que no se indulte a cargos públicos condenados por delitos sexuales ni por maltrato. Y también, como bien ha dicho, ya ha apuntado la portavoz, la señora López, la portavoz en esta iniciativa, del Grupo Socialista, que no se pueda indultar a aquellos cargos públicos que hayan sido condenados por un delito de terrorismo. Creo que esto es esencial, que cada partido se posicione y que estemos unidos en esto, que creo que no tiene ninguna discusión. En tercer lugar, que sea motivado. Creemos en la motivación, los indultos deben ser motivados. Y, en cuarto lugar, como también ha dicho la señora López, pues que todo esto se haga desde ya por parte del Gobierno de la Nación, como ya se está haciendo, pero que se siga haciendo. Que, en tanto en cuanto no se apruebe esta modificación de la ley del indulto de 1870, que se apliquen desde ya estas medidas en las que estamos de acuerdo. Creo que a raíz de la intervención del Partido Socialista y la Nuestra estamos de acuerdo. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor López Guira. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra el señor Urralbur Huarza. Gracias, señora presidenta. Bien, después de escuchar al Grupo Socialista y al Grupo Popular el buen tono de autojustificación que han mantenido, me veo obligado a subir un poquito del tono, porque en algunos momentos toca en esta Cámara, como pasó también ayer en el Congreso de los Diputados, decir las cosas con la máxima claridad. Se ha dicho, efectivamente, que la ley del luto proviene de una ley de 1870, durante el sesenio constitucionalista democrático. 146 años, señorías. 146 años y solo tuvo un retoque en el año 88 por el Gobierno Socialista para cambiar algunas de las palabras que allí utilizaba por arcaicas. La figura del indulto no se consideraba arcaica, sí su manera de referirse a ella. Señorías, el indulto es una práctica excepcional que es necesaria eliminar en el nuevo contexto de democratización en el que estamos embarcados en la actualidad. Dejemos los eufemismos a un lado. Para democratizar nuestro país no basta con decir que constitucionalmente está reconocida la separación de poderes. Hay que garantizar esta separación de poderes. El indulto, señorías, es un derecho de gracia que, si en teoría y tal y como señala el Tribunal Constitucional, pretende conciliar las exigencias de la justicia formal con las de la justicia material del caso, en la práctica se ha convertido en una medida injusta, arbitraria y profundamente antidemocrática en manos de los gobiernos del Partido Socialista y del Partido Popular. Y esto no es que lo diga yo, que no es suficiente, seguramente. No es que lo diga Podemos. Todos los juristas con los que hemos consultado coinciden en que el indulto es un método arcaico, no ha ajustado a un sistema judicial moderno y lo ratifica el propio Tribunal Supremo que ha reconocido que el indulto supone una intromisión del Poder Ejecutivo en los resultados de un proceso penal seguido con todas las garantías y en el cual se imponen las penas previstas en ley. En el año 2012, con motivo de indulto por segunda vez consecutiva de cuatro mosos de escuadra condenados por un delito de tortura, 200 magistrados firmaron un manifiesto titulado Contra el indulto como fraude en defensa de la independencia judicial y de la dignidad. Afirmaban en este texto que al instrumentalizar el indulto para la consecución de fines ajenos a los que se justifican, el Gobierno dinamita la división de poderes y usurpa el papel del poder judicial, especialmente en un caso tan indigno como un caso de tortura. ¿Qué queremos decir, señorías, cuando decimos que el indulto es una medida profundamente antidemocrática? Es una intermisión del poder ejecutivo en el poder judicial. Uno ocupa las funciones del otro. Es una medida profundamente arbitraria, ya que el Consejo de Gobierno nunca justifica ni motiva las razones del mismo. Y, por último, es profundamente antidemocrático porque vulnera los principios jurídicos, sociales, de igualdad y equidad jurídica en virtud de la arbitrariedad que entraña la regulación actual del mismo. Señorías, el indulto no es sino otra forma más del privilegio, del privilegio del poder ejecutivo que se dota a sí mismo del poder de distribuir los privilegios. Los privilegios, que me van a permitir la palabra, siempre disponen a los beneficios de la casta. Hagamos un breve resumen, un paso histórico por los casos de indultos del Partido Popular, que ha indultado siempre a gobernantes o políticos corruptos del Partido Socialista o del Partido Socialista que siempre ha terminado indultando a los políticos corruptos del Partido Popular y, además, a algunos otros banqueros. El gobierno de Felipe González indultó a Jesús Gil, que ya había sido indultado al mismo tiempo por el señor Franco. El primer gobierno de Aznar indultó a Barrio Nuevo y Rafael Vera, exministro de Interior y exsecretario de Estado de Seguridad, por una pena de diez años de prisión y doce años de inhabilitación absoluta por los delitos de secuestro y malversación de fondos públicos. El señor Aznar indultó en un indulto masivo con motivo de la conmemoración de la Constitución en las Navidades del año 2000 a Javier a Javier Gómez del Iaño condenado a quince años de inhabilitación por delito continuado de privaricación durante la instrucción del caso sojecable y también de paso indultó a todos los condenados por el caso Filesa. ¿Se imaginan ahora ustedes un indulto por el caso Púnica, Gürtel, Taula o por el caso de los seres? El Gobierno Zapatero en su último indulto en uno de sus primeros indultos indultó a don Juan Ormaechea expresidente cántabro de Alianza Popular condenado por malversación de fondos públicos y también indultó al señor Alfredo Sáenz exconsejero delegado del Banco Santander. ¿Se imaginarían ahora un indulto a rato? Señorías, llegaron muchísimos más indultos de las mismas características los militares del IAC 42 los alcaldes y concejales condenados por prevaricación urbanística en Málaga un empresario que estafó Termino en seguida Presidenta un empresario que estafó millonariamente a ENA los Mossos Torturadores de Cataluña o el caso de Josep María Servizze que lideró la trama vinculada a Unión Democrática de Cataluña y que se dedicó a desvarijar las arcas de la Consejería de Trabajo de la Generalitat señor Lopemiras lo hizo el gobierno el último gobierno de Mariano Rajoy este tipo de indultos repugnan repugnan pero no solamente por las personas a quienes se les ha indultado sino porque ha sido un indulto concedido no en consideración de las circunstancias particulares del hecho o de la persona indultada sino a los intereses particulares de los que indultan por la estrecha vinculación política de eso que son los intereses propios de la casta una gracia que no es por motivo de restitución de la justicia sino que a todo ojo resulta evidente que busca satisfacer un pacto sucio impropio de un estado derecho y más propio de un estado mafioso señorías estamos de acuerdo señorías del partido socialista con esta moción pero nos gustaría ir un poquito más allá incluso más allá de esa de esa proposición de reforma de la ley que presentaron el 14 de enero en la tiene que terminar vamos a tender la mano para intentar que en la medida de lo posible en el congreso de los diputados se avance en la eliminación del indulto dentro del paquete completo de la regeneración democrática que necesita este país y acabemos ya de una vez por todas con los privilegios de unos pocos muchas gracias muchas gracias señor Uralburu por el grupo parlamentario ciudadanos partido de la ciudadanía tiene la palabra el señor López Morel muchas gracias señora presidenta señora consejera señorías pues resulta cuanto menos chocante cada vez que tengamos que tenemos que subir y que se hace repetitivo a esta tribuna pues a defender lo elemental a desterrar de nuestro cuerpo legislativo lo que nadie entiende que exista hoy existido como es el caso de la falta de concreción que es el problema de la ley de indultos que nos trae esta mañana aquí lo cual quiero dejar claro que es un debate que no solo está en los políticos sino que está en la calle que interesa y que los ciudadanos lo ven muy cercano hoy mismo sale en la prensa en alguna cuestión relativa a ello en definitiva para nosotros una reforma necesaria y que hay que abordar aunque evidentemente se ha intentado en el pasado y quiero recordarle al señor López Miras que el Partido Popular rechazó en el Parlamento de la Nación una moción de Partido Socialista e Izquierda Unida en estos efectos aunque hubiera esas promesas no quiero dejar de señalarlo aunque en cualquier caso quiero agradecerle a usted y a su grupo que haya vivido este cambio de actitud que creo que dice mucho y espero que diga más en el cara del futuro y efectivamente Ciudadanos se alegra de esas circunstancias el indulto es una figura legislativa que va mucho más allá del año 1870 y el sesenio democrático incluso por supuesto con esa reforma que hemos dicho en los años 80 de hecho es una potestad de poder ejecutivo que ejercían con total discrecionalidad desde el medievo y la edad moderna por los reyes que interpretaban a su albedrío la impartición de justicia y efectivamente pues podían podían impartirla sin más juicio que el propio en una época en la que estaba fuera de todo lugar pues la separación de poderes y las garantías procesales lo cual quiero pensar que está fuera de lugar del entorno sociopolítico del siglo XXI de la España del siglo XXI en la que nos envolvemos el sentido común al que tanto alude el presidente en funciones de la nación nos dice que no es lo mismo indultar a un joven bueno a una persona adulta que en su juventud robó una pequeña cantidad de dinero y que está totalmente reinsertada que efectivamente que claramente hacerlo con un delito hecho por un servidor público electo o elegido para un cargo ejecutivo que no tiene ningún parangón con lo anterior porque si algo distingue a las personas que estamos sentados en esta cámara y todos aquellos que tenemos la responsabilidad de gestionar lo público es que asumimos conscientemente una responsabilidad la responsabilidad de defender el interés general señorías cuando un político se salta a la ley autorera llevándose o no dinero a la cartera quiero insistir en ese detalle pero actuando frente al interés colectivo falta a su responsabilidad y al juramento y promesa que hizo en su día y tiene que ser castigado por el sistema porque nuestra sociedad tiene que ser exigente con sus gobernantes y legisladores en tanto que su mandato es claro y ninguno estamos exentos de cumplirlo pero independientemente de que estemos no de acuerdo con crear o no excepciones a la ley de indultes que parece que sí lo que parece que todo tenemos claro y no tiene cabida de ninguna manera en la España del año 2016 es que el gobierno de la nación no tenga que dar explicaciones de las razones por las cuales otorga esa gracia lo cual el no haberse explicado en el pasado y desgraciadamente en un pasado muy reciente pues ha generado un sentimiento ruboroizante en la población de que el gobierno hace lo que le da la gana y actúa con la misma discreacionalidad que los viejos monarcas lo cual es preocupante esto toma un carácter aún más grave cuando el indulte el indulto perdón se concede insisto a un servidor público lo que llega a la ciudadanía a determinar o asumir que la mal llamada y yo la llamo mal llamada clase política se protege a sí misma como grupo y se salta a la torera las resoluciones judiciales y lo que es peor que de nada sirve la separación de poderes en nuestro país la casuística ya digo es enorme me gustaría tener esa lista tan sucinta de doscientos casos que ha aludido la señora López pero evidentemente existe una casuística grande y muy significativa ya se han nombrado en esta tribuna casos muy importantes muy comentados en sus días como el de Juan Ormachea que fue nada menos que dos veces indultado después de haber sido condenado por malversación malversación perdón de caudos públicos el caso ya digo pasando de un partido político mayoritario a otro de Tomás González Gómez Arrabal del Partido Popular del Valle de Adalavís en Málaga que se había condenado a diez años de cárcel y el gobierno se lo redujo en lo suficiente para no entrar en la cárcel así como a sus concejales y más cerca en el tiempo pues y tengo yo también que contradecir al señor López Mira pues efectivamente dentro de la legislatura pues un político con grandes responsabilidades como fue José María Sevilla ante la protesta de nuestro partido en Cataluña fue indultado sin dar más explicación al ministro de momento que causas humanitarias no entendemos cuáles pero evidentemente no nos pareció bien en su momento al PSOE también le recuerdo efectivamente ya ha hecho el señor Urralburo alusión a ello pues el indulto ejercido en el año 99 por el señor Aceves de aquellas personas que estuvieron imputadas por el caso Filesa y muy especialmente el diputado socialista Carlos Navarro no quiero dejar de mencionar aunque ya se ha dicho de esta tribuna el caso del indulto del señor Saez aunque no está en el ámbito de la esfera política pero sí el detalle de que el tribunal supremo claramente claramente expresó la clara extralimitación del gobierno al darlo y dejándole en más lugar por otra parte todas estas cuestiones señorías causaron escándalo y entendemos que tienen que abordarse en todo tipo de situaciones espero en definitiva que haya unanimidad entre nosotros en que estamos en un momento clave de nuestra historia y es un momento en el que la clase política si puede llamarse así tiene que regenerarse en profundidad y recuperar su prestigio porque el hartago y la corrupción es realmente importante me dirijo a la bancada popular especialmente en este caso y nuevamente expresar nuestra satisfacción por el cambio de rumbo que representa su enmienda parcial es una muestra más como ya venimos insistiendo de que hemos pasado de la época de las aplastantes mayorías absolutas y el de no dar explicaciones y efectivamente esta reforma llegará llegará al Congreso como también llegará por ejemplo y será aprobada porque ya hay consenso por ejemplo toda la ley legislación sobre autoconsumo eléctrico que todo el mundo unamente considera que es injusta y que está fuera de lugar y que haya o no repetición de elecciones pues será derogada nos alogramos también de ese nuevo matiz que ha introducido en su moción parcial de alburir a los delitos desexuales que por cierto está en nuestro programa electoral y por cierto está también incluido en el acuerdo concretamente en la página 53 voy terminando de mi partido con el Partido Socialista para intentar una gobernabilidad en nuestro país donde se habla de prohibir la concesión de indultos por cualquier delito vinculado a supuestos de corrupción violencia de género y contra los derechos humanos en este caso de particular nos felicitamos pero le ruego que comiencen a hacer más gestos no solamente esto gestos visibles de cambio de actitud frente a la corrupción y que vayan acorde con ese supuesto hartazgo que también muestran ustedes mismos sobre su propio partido en esencia aprobamos aprobaremos esta moción votaremos por ella en todos sus términos y me parece que será un momento feliz que alcance el gobierno que alcance la cámara alta y que sea aprobada por unanimidad también muchas gracias muchas gracias señor López Morel procede ahora un turno para la fijación del texto de la iniciativa por la ponente de la misma señora López Piñero gracias presidenta bueno lo primero agradecer a todos los grupos el debate que se ha tenido aquí con este tema un tema de verdad creo que de vital importancia porque también era importante que este parlamento que esta asamblea se posicionara políticamente sobre este asunto que si bien es una ley estatal y tiene que producirse ese debate y esa reforma en el congreso de los diputados y en el senado pero era importante que hubiera ya un posicionamiento político de esta cámara de los representantes de la región de Murcia por tanto lo he dicho gracias a todos por el tono y por el debate y sobre todo por entiendo aceptar también con la inclusión de la enmienda del grupo popular esta iniciativa para elevarla al congreso de diputados yo ya lo he dicho en mi intervención y era obvio porque aquí quien ha gobernado ha hecho cosas y más bien otras mal para algunos para otros y efectivamente se puede haber equivocado los que no han gobernado pues todavía quizá no hayan cometido los errores que otros en otro tiempo hemos cometido pero en esta asamblea que llevamos ya muchos debates podemos estar en el continuo cuéntame o en el regreso al futuro o podemos estar efectivamente pensando en lo que tenemos ahora entre manos el nuevo tiempo político que vivimos y lo que en esta cámara también se produce muchas veces que es el entendimiento el consenso de llegar a acuerdos sin entrar en el itumas que es lo que yo pedía en mi intervención es verdad que no se ha hecho con un tono digamos fuerte pero bueno era obvio que algún grupo político iba a salir pues con la con la redaíla de indultos que se han hecho durante durante los años de la democracia que yo como digo reconocía en mi propia intervención porque si como dice la frase es de humanos errar y de sabios rectificar y eso es lo que planteo hoy aquí a ciudadanos hay trabajos hechos por universidades o fundaciones muy relevantes y que permiten conocer los datos que yo daba e incluso entrar en algún detalle más sobre los indultos le animo a que entre a la fundación Cibio que hace una gran labor de transparencia en nuestro país y a estudios que han hecho en la universidad de Alicante sobre los indultos que se han hecho no solo por delitos de corrupción sino lo que es la figura del indulto durante los años de la democracia especialmente desde el año 2000 que es cuando se tienen se publican las estadísticas bueno señor Udlar Buru subir el tono no significa que se suba el nivel del debate precisamente quitar o evitar esa usurpación de poderes que usted también decía y esa arbitrariedad se plantea esto se plantea la iniciativa para reformar esta ley si de verdad al grupo parlamentario Podemos le indigna tanto como usted ha demostrado aquí en esta tribuna podrían incluirlo en su programa electoral y yo no lo he visto en su programa electoral entiendo que como ha dicho en el debate parlamentario que se produzca en las cortes generales ahora que tiene representación entrarán a ese debate y dirán qué opinan sobre cada punto concreto de esa ley del indulto más allá de lo que concretamente se ha planteado por mi grupo y al que se ha sumado el grupo parlamentario popular nadie está en contra de la figura del indulto como tal yo no sé a qué jueces ha consultado usted o qué ha leído pero lo que dicen los jueces es que la figura del indulto es necesaria pero que efectivamente se ha hecho un uso arbitrario de ella en determinados casos un uso interesado y que por tanto se ha usurpado esa división de poderes si no existiera la figura del indulto pues no hubiéramos probablemente podido indultar a María Salmerón hace tampoco unas semanas una mujer condenada por quebrantar el régimen de visitas con su ex marido una mujer maltratada que quebrantó ese régimen de visitas para evitar que su ex marido maltratador viera a su hija y no se le hubiera podido indultar esa condena que tenía por quebrantar el régimen de visitas por tanto yo lo decía y quiero reiterarlo la figura del indulto de gracia es necesaria porque la propia judicatura reconoce que en el procedimiento puede haber fallos y al final haber una condena que tenga que ser rectificada y la única manera es esta para precisamente también prevalecer la división de poderes y la garantía de cada una de las instituciones que emiten en este caso los jueces una condena y el gobierno pues la figura del indulto por tanto lo que pretendemos simplemente era mejorarla y que no ocurra lo que lamentablemente y es así y yo no voy a negarlo y lo reconozco públicamente y como reitero lo he dicho también en mi intervención inicial ha ocurrido en estos años de democracia reitero el agradecimiento del tono y el respeto del debate solo voy a hacer una última puntualización que también hacía el señor López Morel al señor López Miras que es que efectivamente si ha habido algún indulto a personas condenadas por el hito de corrupción en la legislatura pasada a pesar de que tanto el ministro Ballardón como el ministro Rafael Catalán dijo que no se iba a hacer pero bueno como digo rectificar es de sabio bienvenidos todos a un debate necesario para recuperar la confianza de la ciudadanía y esperemos que cuando se inicie ese debate en las Cortes Generales todos estemos a la altura y consigamos reformar esta ley que es algo necesario e imprescindible gracias muchas gracias señora López Piñero pasamos por tanto a la votación de la iniciativa votos a favor queda aprobada por unanimidad gracias gracias señora presidenta entiendo que me ha dado la voz gracias muy amable nuestro partido ha votado que sí ha apoyado la iniciativa porque entiende que es necesaria oportuna en el momento histórico que estamos viviendo y simplemente certificar nuestra voluntad de seguir insistiendo en estas medidas de regeneración política y esperemos que vengan más iniciativas en este sentido muchísimas gracias muchas gracias podemos si gracias presidenta nuestro partido ha apoyado igualmente esta iniciativa porque entendemos necesario revisar la figura de indulto en este país y en cualquier caso la garantía de la separación de poderes esté precisamente en el hecho de que el indulto no esté en el ejecutivo sino que dependa siempre del judicial muchas gracias muchas gracias grupo socialista si mi grupo ha votado que sí a la transacción que proponíamos gracias por aceptar tanto el grupo parlamentario popular como el resto del grupo la transacción que he manifestado antes porque efectivamente tenemos que evitar que haya indultos a corruptos indultos a maltratadores indultos a terroristas gracias muchas gracias señor López Miros si gracias señora presidenta mi grupo ha votado que sí porque estamos de acuerdo plenamente con los aspectos que recogía la moción presentada y mejorada con nuestra enmienda y porque nuestra convicción y la del partido popular es tal que el gobierno de la nación ya está comprometido a hacer lo que vemos aquí aprobado y de hecho ya lo está haciendo muchas gracias muchas gracias señor López Miré aplausos gracias